Y que importante que estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un vídeo muy especial, vamos a ver lo que pasa con el USB de Yolaventuras El canal de Javier Ramírez ha desaparecido y al parecer Yolaventuras va a tener un nuevo canal que creo que va a ser el canal de Javi Se va a unir a la squad de Yolaventuras o por lo menos eso es lo que me habéis dicho, vamos a ver este vídeo Mañana empieza lo que es el mes un poco de Halloween, subiré de vez en cuando vídeos así un poco creepy Creepy, porque es que soy bilingüe, lo siento, un poco creepy, un poco ya entrando lo que es un poquito en Halloween Así que preparaos porque se viene algo muy chido, visto como ya hablo yo también un poco de latino, eso es que soy bilingüe Vamos, hasta de continentes, vale, vamos a ver este vídeo A ver De repente le está llamando después de poner el USB a Nando y a Javier Ramírez un número desconocido, vale Vamos a ver Ok, ok, ya, listo, listo Ya, vale, vale, voy ahora, voy ahora Ya Bonito eres tonto, ¿quién es? Ah, me voy a ir al banco Ostia Me asustaste Si, yo también me asusté, oye En el banco me tengo que ir, eh, me voy a cambiar Vuelo como en, o sea, una hora y medio Terminen de grabar el vídeo Ahí si, terminamos porfa Me ha engañado hasta a mí Que me encanta el pijama, el pijama de panda Bueno Hacemos unos los dos Y uno conmigo Bueno Y te lloro uno conmigo Y te lloro uno conmigo Yo me voy a sentar un ratito aquí en el mueble y veo una peliculita Ok, en este es Vale 1 2 3 4 5 Oh Uy, no, me cuesta mucho hacerlo Puedes cubrir uno para mí, más fácil que no se va Mira la cara de Yolo, espérate, yo quiero ver este TikTok Mariana Si, si, está aquí, está aquí, está aquí A ver Ah, no, este no es Eh ¿Por qué le da un beso a Mariana? ¿Por qué le da un beso? Mira Hola Hola ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Me estás arremedando? ¿Me estás arremedando? ¿Te amo? Sí, ya comí Ay... ¿Vamos a seguir viendo el vídeo? Vale, le ha llegado un mensaje a Javier Ramírez Mira la foto que sale y el banner Y el banner no... ¿Y ese signo qué es? Es como árabe, mira Sí, mira, eso es lo que aparece Parece un hackeo eso Pero déjame ver bien, déjame ver qué es lo que sale No, no, pero tranquilízate, ¿por qué no subimos? Sí, sí, por favor, por favor, porque si no me van a quitar todos los vídeos Vamos a darle una computadora Ya, mi, deja de grabar Rápido Deja de grabar ya Voy a poner a grabar las cámaras porque esto que le está pasando a Javier es un poco extraño Y... Y si pasa algo peor, que espero que no Bueno, ya sabéis que el canal de Titanes fue hackeado hace tiempo, hace un par de meses Vamos a celebrar y solamente fue un susto, así que lo tenemos aquí documentado de una vez Voy a grabar absolutamente todo Dale, mía, témete Ok, eh... No estás tarde, mía, témete No me cuenta ¿Qué haces grabando? Eh... Apaga eso No, 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 déjalo que grabe Por si hay que llamar a la policía o alguien que nos ayude, eso tiene que quedar documentado Ah, sí, sí O sea, puede servir para hablar con YouTube o Google o algo No, no, mira, no me sale la contraseña Véndelo otra vez No, no, pero... Me dice que no y que tal que yo marque más veces y después me bloqueé por eso Pero vamos a verlo entonces por el buscador Métete desde el tuyo Ajá A mí me pasó, a mí me hackearon lo que fue el Instagram, estuvieron a punto de quitarme la cuenta de YouTube Un día lo contaré, pero fue algo muy traumático, eh Fue algo... Esto... Yo creo que le pasó a... A mí Un momento, vamos a ver Imaginais que por aquí... ¿Sabes qué? Esto... ¿Les sale algún vídeo mío? A ver ¿No es mío? No es mío No, no es mío No, 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 tampoco No, no, tampoco, 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 tampoco No, tampoco, tampoco, tampoco Ah, no salen vídeos míos Yo creo que le pasó a... A mí ¿De acuerdo? A mí también A mí le quitaron Pero, pero... No, pero... No, mira lo que dice No, mira lo que dice Dice que no hay vídeos Dice que no tiene contenido Sí, sí, eso fue lo mismo que le pasó a mí Pero acuérdate que a mí también tenía... No, espera, 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 espera Eso no es una broma, Jol Júrame que eso no es una broma porque con eso no se juega Eso es delicadísimo ¿Cómo vas a pensar que es una broma? Si yo he estado toda la tarde contigo No, no, yo no haría eso, exactamente Bueno, la verdad que es una broma en que te borran el canal Pero, pero, ¿entonces qué vamos a hacer? Pero, pero, tranquilízate, ya, ya, o sea... ¿Por qué me va a tranquilizar? Si es que... No, no... ¿Cuántos años llevo haciendo este canal? No, sí Todos los vídeos Hombre, soy de pana, tranquilízate, a mí me borran el canal Y la verdad es que... Me tiro por la ventana Y como alguien me diría que me tranquilice Esa persona va de detrás mía Las canciones, todo Te digo algo, o sea, a nosotros nos hackearon Y fue algo muy parecido De esas letras así como en árabe Pero sí, pero, ¿yo qué voy a hacer? Dijeron que era... Juan, Juan... Juan, Juanijo o algo así, no? No, 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 tranquilo No, no, yo qué voy a hacer Tranqui, tranquilo Lo vamos a recuperar Tranqui, tranquilo Yo, de verdad que no puedo creer que a estas alturas de la vida sigan pasando estas cosas O sea, estoy, de verdad que no puedo creer esto Estamos en la era digital La era digital hackean todo Hasta mi corazón lo hackean Pero no llores, o sea, ya te dije Lo que nos pasó con Titanes y si pudimos recuperar todo ¿Cierto, María? Llora, hombre, que es un sentimiento normal Es una emoción que tienes que soltar Llora, nena, llora, llora No, no, esto no es para tomárselo en broma Vale, llaman a YouTube Para que le ayuden, llaman a la policía A todo No te puedo mandar el correo, que creo que así lo encuentras más fácil Porque es que me lo hackearon, entonces no sabemos qué hacer No sé si Carlos te llamó O alguien te llamó antes Ya me comuniqué con Carlos y ya le estamos colaborando Porque la situación está un poco difícil Le acabamos de enviar al correo Unos documentos para confirmarlo Y estamos trabajando, vamos a trabajar Lo más rápido posible para En este caso, pero si le decimos que está Muy difícil, así que Por favor, vale paciencia, le vamos a ayudar En lo pronto posible Perdón, perdón, que interrumpa, pero si los videos se borran ¿Yo los puedo recuperar? Lo más que posible es que sí se pueda Pero hay que tener mucha paciencia porque está muy difícil Estamos tratando de verificar el IP desde donde fue hackeado Así que en lo pronto hay que tener paciencia Pero vamos a trabajar Empiezan a trabajar en este caso y vamos a ver lo que pasa Un vídeo Ese fue el vídeo que está en el canal de Javier Ramírez Seguimos para adelante ¿Pero por quién fue? O sea, ¿cómo pasó eso? No, a él le llegó una notificación Y decía como que cambio de contraseña O sea, una locura Y ahorita está sin banner, sin vídeo Yo me siento muy culpable Gente, hay que cambiar la contraseña Aunque sea una pesadez Hay que cambiar todas vuestras contraseñas cada mes, cada dos meses Y no guardarla en vuestro navegador Sino coger una libretita O un papel, apuntarla Y doble verificación en todos los lados ¿Tú crees que puede serlo aquí? Yo creo que sí Yo creo que sí querían hackear a Yolo Ventura Y terminó Javi afectado La verdad me da un poco de miedo Porque primero fue Ami Ahora Javi O sea, esto está muy mal O sea, en cualquier momento le pueden hackear a cualquier persona Tenemos que tener cuidado No, y o sea, tenemos que hacer algo Porque imagínate A Javi le subieron un vídeo en su canal ahí todo raro Sí, la gente se debe estar resuscribiendo y todo ¿Sabes qué? Yo creo que, o sea, lo único que se me ocurre Y es una locura Pero, ¿qué tal si apoyamos a Javi? Le decimos para que crea otro canal Y que lo apoyemos Locura no me suena O sea, locura de crear un nuevo canal Y además se puede apoyar demasiado No podemos ayudar, ¿no crees? Subieron un vídeo en su canal O sea, está buena la idea Pero, güey, o sea, 5 Él tenía como, ¿cuántos? 5 millones, 6 millones No es fácil Sí, sí, pero, o sea, los aventureros Si los aventureros lo apoyan Va a crecer muy rápido Yo creo que Yo creo que es una buena idea Le deberíamos decir A ver si quiere Para animarlo Porque está muy triste ¿Tú dices? Si yo fuera Javi me sentiría horrible, güey O sea, estos son muchos Pero muchos años De esfuerzo y de trabajo Para que venga otra persona Y se logró, güey, así A mí, a mí si me pasas eso Llevo en YouTube 10 años, ¿eh? ¿Se dice pronto? 10 años ¡Soy un vallejo! ¿Tienes años con mi canal? Sí, yo sé que O sea, tenía 5 millones de suscriptores Pero Yo creo que Si los aventureros te apoyan Puedes salir adelante otra vez Sí, es una decisión difícil Javi No es fácil, ¿no? Pero Somos una familia O sea, y estamos Somos tus amigos Queremos ayudarte y Yo creo que Yo creo que Puede ser una buena idea, ¿no? Como un nuevo comienzo Una nueva idea De crear cosas diferentes No sé Sí, bueno Y tienes que animarte No pierdes nada intentándolo Sí, vamos a hacer muchos videos juntos Y si los aventureros te apoyan Estoy seguro Que vas a volver a crecer muy rápido O sea, no piense en que perdiste 5 millones Piensa que Vas a ganar mucho apoyo Y que vas a empezar de nuevo Dale, anímate Sí, ¿verdad? Sí, nosotros te ayudamos a grabar tu primer video Es más O sea, se te puede No sé Puede hacer un video viral como que Es como bonito pero Esposados a Yoloriana, ¿te parece? ¿Qué? Sí, o sea, un 24 horas esposados a Yoloriana Bonito pero triste, ¿no? Sí, sí, claro Dale Va a ser súper divertido Entonces se va Se va a unir a Yoraventuras Exacto Igual si después recupero el canal Pues tendría dos canales No pasa nada Sí Eso ¿Lo vas a hacer? Sí, de una Claro De una, de una Tengo miedo pero de una Yo quiero pasar 24 horas esposados Yo quiero Ah Entonces que subimos esto al canal Y mandamos tráfico de una vez Sí, sí, sí Dale Pues amigos la verdad es que O sea, si es mucha información Pero Pero de una ¡Hagámoslo de una! Dale Es un paso raro Pero Pero creo que puede funcionar ¿No? Sí 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 me parece Vamos a ponerle todas las ganas Vayan, vayan Alí de la descripción Suscríbanse al nuevo canal de Javi Vamos a apoyarlos todos los aventureros No puedo creer un nuevo canal Un nuevo canal, eh Vamos a ver ya cuántas visitas tiene Y cuántos suscriptores tiene Ya tiene 244.000 Buah, es una pasada, eh Súper guay O sea, nuevo integrante Yo creo que de Yolaventuras Muy guay No sé si va a ser nuevo integrante O solo este canal o tal Qué pasada Espero que os haya gustado este vídeo Y seguramente la semana que viene Empiece Gila Yo lo huelo ya Lo huelo ya Que por cierto En Instagram me habéis dicho Que en un vídeo de Mariana Eh Se mueve algo No sé qué Se mueve como un cojín Lo miraremos en otro vídeo Así que espero que os haya gustado Like favorito Suscríbete para más Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete